Colombia, la más educada. Cinco jóvenes pilos tendrán la oportunidad de acceder a créditos beca para estudiar en Francia y Corea. Aquí en Colombia no se necesita ser el más rico, sino ser el más pilo, para que se le abra la puerta a las oportunidades. 73 universitarios podrán lograr doble titulación y 24 bachilleros estudiar su pregrado en Francia y 3 en Corea. Que esa experiencia de los colombianos en Francia sirva para Colombia. Más de 10.508 millones invertirá el gobierno de Juan Manuel Santos en estos 100 pilos. Conozca los requisitos en www.icetex.gov.co www.mineducacion.gov.co Estamos haciendo de Colombia la más educada.